¿Cuándo le ha de aprender a cocinar? ¡Kai, mi niño! Tenía que abrir stream y no me quedaba pollo para hacer un pollo con arroz o algo rápido. ¿Vale? ¿Qué le hago? ¡Oh, por cierto! Están fundando a Reven... A la Revenant. ¿Por qué ha subido este tuit? Hoy me ha dado por revisar los pagos automáticos que tenía en PayPal. Atentos que os doy algunos datos. Yo con algunos me he quedado perplejo. Just Eat desde 2017. 11.000. Globo 13.000. Uber 4.000. Netflix 980. HBO 470. Twitch 8.600. Lo están fundando por lo de Globo. Como a la gente le encanta. 11.000 más... 13.000 más... 4.600. O sea, si has hecho lo que se haga en 6 años, ¿no? Divido entre 12, divido entre 6. Sale a 390 euros al mes. Hay peña funándole por gastarse de media o 400 euros en Globo. Conozco muchísima gente que cobra 1.000 pavos y es lo que se gasta al mes. Ah, Uber no es de comida. Perdón, perdón, perdón. Pensaba que ponía Uber Eats. He hecho malos cálculos, repetimos. ¡300 pavos! Peña funándole por gastarse 300 pavos de media al mes. Es mucho, brother. Para una persona que cobra más de 3.000 pavos, 4.000 pavos... Hostia, muchos treses, ¿no? Es verdad. Coña, coñote. Es literal comer todos los días o de bicilio. No, amigo, no lo es. No lo es. No, no, que cada uno hace lo que quede con su dinero. Pero que vaya, gastarse 300 pavos en Globo, que de verdad que tengo muchos colegas que tienen un curro normal, con un destino normal. ¿Qué es lo que se gastan con su pareja? La peña está... Está delusional, tío. Está delusional. Todos los fines de semana. Y es algo que me parece bastante humano, ¿no? De los fines de pedir. Somos cuatro en casa y pedimos máximo dos veces por semana y se nos van más de 400 euros. Y mira que si pides para más gente, te sale más económico. Porque pedir para una persona siempre te sale más caro. Entre que el plato es solo para ti y los gastos de envío los pagas solo tú, etc. ¿Te tienes mucho dinero? What the fuck. A veces se me olvida que el dinero no es infinito para todo el mundo. Tengo tanta riqueza. Más, lo peor es que... Esto me lo cortan mal. La gente se va a pensar que lo digo yo. Este es aún peor. Acabo de revisar yo el mío y estoy de piedra. No, no lo vine a leer, chicos. No, he leído una palabra y ya no lo quiero leer. 24.000 euros en comida a domicilio en cinco años. Su habitación debe aterrorizar hasta al hombre del saco. Pero 24.000 euros en cinco años. O sea, es que... O sea, si me dices, es al año, te digo, vale, eso ya es bastante. O sea, eso ya empieza a ser una cantidad. De verdad, o sea... Todo es funas, ¿eh? Todo es funas. Tú no me das cuenta. No, no, yo no voy a... Hablé una vez de lo que me gasté un mes en comida a domicilio y Gigi, Gigi, yo no voy a volver a... Yo cocino, chicos. Nah, en verdad, este mes lo he calculado y me he gastado... Eso, 300, 400. ¿Me invitas a sushi? No.